Muy buenos días, muy buenos días mis queridos estudiantes, ¿cómo están ustedes? Vamos a avanzar un nuevo tema en la materia de lenguaje, que titula La expresión oral. Entonces vamos a hablar sobre la expresión oral y decimos que la expresión oral es el conjunto de técnicas que son utilizadas por el hombre para poderse comunicar de forma oral y efectiva. También está determinada por circunstancias, que es para ampliar más el habla y entender todos los elementos paralingüísticos para poder expresar o completar el significado final de una palabra a través también de la palabra y de gestos. Hablemos ahora sobre las características de las expresiones orales. Está la voz, es en la que nosotros utilizamos como imagen auditiva. Lo que decimos es la voz. La dicción, el hablante debe tener un buen dominio del idioma para poder expresar el mensaje. La estructura del mensaje es estructurar lo planeado anteriormente, lo que se va a decir. La fluidez es utilizar las palabras de forma continua y clara. Entonces, la voz es la cantidad o la fuerza que ejercemos al hablar. El ritmo es la armonía y la acentuación. Claridad es expresar de forma precisa y certera lo que queremos decir. La coherencia es expresar de forma lógica lo que vamos a decir y que tenga sentido una palabra con la otra. La emotividad es proyectar sentimientos de acuerdo al tema, las emociones, todo. Nuestros sentimientos expresados por medio de la palabra. También tenemos las habilidades de expresión oral, que serían estimulación natural lingüística. La construcción de vocabulario, producción de sonidos lingüísticos, patrones lingüísticos, construcción de oraciones y prácticas de lenguajes orales. Todas estas son las habilidades que tenemos que desarrollar para poder expresar de forma oral ideas, pensamientos, sentimientos, etc. También tenemos actividades de expresión oral. Y decimos que son el soporte audiovisual, donde se presa las imágenes, sonidos, videos y objetivos. También está el cuento de historias y otros relatos, son los que podemos comentar, recrear, completar, comentar y contribuir. Tenemos la comunicación formal, en las cuales se pueden hacer asambleas, mesas redondas, debate, discursos y conferencias. Todo ello es como actividades para desarrollar la expresión oral. Pero también tenemos otro grupo, que serían las respuestas. Sería la búsqueda de diferencias, la lluvia de ideas, soluciones de problemas y completar información. Esto es responder a preguntas. También están los juegos lingüísticos, como la adivinanza, repetición, enigmas, acertijos, rimas, asociaciones de palabras. Todo como juegos para aprender a la oralidad. También están los juegos dramáticos, como juego de roles, dramatización, recreación colectiva y simulación. También están los textos. Todos los elementos que forman parte del texto, el diario, recetas, cuentos, chistes, notas, agendas, exposiciones, diálogos, discursos, cuentacuentos, recitales, lecturas de expresión, escénicas. También entrevistas y noticiarios. También está el aprendizaje cooperativo, de conversaciones dirigidas, juegos de actividades en grupo. Todo para aprender bien el manejo de la expresión oral. Todo es para aprender bien el manejo de la expresión oral. Luego tenemos didácticas para mejorar la expresión oral. Tenemos uno, la narración de cuentos y otro tipo de relatos. Y estas son la suma total y el enriquecimiento y perfeccionamiento de la expresión oral. Porque al aprender cuentos y historias, aprendemos más cosas de forma oral. Porque lo escuchamos y también lo contamos. También tenemos la recitación y comentario de textos poéticos. Este tipo de textos es un enfrentamiento. Nos enfrentamos aquí con la belleza literaria. Como el proceso de adquisición del lenguaje. Porque si hablamos de poesía es expresar de forma oral las palabras de manera armoniosa, melodiosa, etc. También la didáctica para mejorar la expresión está en el tercer paso. Cuando hacemos las dramatizaciones, cuando hacemos las representaciones, las acciones de una obra de teatro o una dramatización corta o larga. También está la discusión y debate. Cuando se discute ya en forma informal el debate. Porque en el primer ciclo los niños siempre debaten, hablan, discuten de algún temita. Y eso es que somos de niños de primero, segundo y tercero básico. Luego tenemos el debate que puede ser relacionado al segundo ciclo. Y cuando ya discuten más profundo sobre algún determinado tema o un montaje. Ahora hablemos de los tipos de expresión oral. Y existen diversos tipos de expresión oral. Entre ellos mencionaremos a asamblea. Se da en una institución, en un organismo para conformar una causa. Un conjunto de personas que hablan sobre un determinado punto. Conferencia. Es una de las dos formas o una forma entre las personas que exponen los resultados de algo ante un auditorio. Dan una conferencia, van a hablar sobre un tema. También está el discurso. Eso es para un auditorio. Y no participa ninguna persona más que los que necesitan escuchar este tipo de discursos. O sea, el discurso es un tema que se le va a dar a determinadas personas frente a un auditorio. El debate. El debate. El debate se da entre dos personas o un grupo de personas sobre un tema. Se discute sobre un determinado tema en las cuales participan todos. Y el diálogo es una conversación informal entre dos o más personas que también utiliza la comunicación y sobre un tema en particular. La entrevista. La entrevista es una o dos personas en las que reciben una citación para ser entrevistado con el fin de que ellos sean interrogados sobre un determinado tema. Tipos de expresión oral. Tenemos la exposición que incluye participación de expositores. Está el foro que es la reunión de diferentes personas para dialogar sobre un tema en común. Tenemos el panel que simular al foro es similar al foro, pero tiene un moderador y un panelista quien controla lo que se va a decir, los tiempos, etc. Tenemos la reunión es cuando dos o más personas hablan sobre un determinado tema para resolverlo. También está el simposio, que es una reunión de expertos o especialistas que exponen un tema breve, sucesiva y continuada. También tenemos los niveles de la expresión oral, que sería la comunicación intrapersonal. Este implica el acto de hablar con uno. Luego tenemos la comunicación interpersonal. Que se da cuando dos o más personas transmiten un mensaje. Luego tenemos la comunicación pública, que se presenta cuando la comunicación está en manos de un emisor y él es el que manda la información a los receptores. Luego tenemos la comunicación masiva. Que intervienen elementos como el emisor, el receptor, el canal, la forma de comunicar algo hacia los demás. También está la comunicación de grupos pequeños, que está conformado por dos o tres participantes, en los cuales se comunican de forma recíproca algún tema o algún rol que deben realizar. Bueno, mis queridos estudiantes, ese fue el aprendizaje de la expresión oral. Muchas gracias. Hasta nuestra siguiente clase.